... Walter White o Breaking Bad y el engagement. ¿Qué tienen en común? Esto lo vamos a desvelar al final de la charla, porque primero lo que vamos a hacer es definir un poco qué es eso del engagement y cómo conseguirlo. De momento Walter nos sirve como el detonador del storytelling o en otras palabras de cómo vamos a contar esta historia que tiene que ver con compromiso, que tiene que ver con riesgo, que tiene que ver con constancia y también tiene que ver un poco con cocina. Esta charla contiene spoilers. Está bien, les he mencionado spoilers, he mencionado engagement, he mencionado storytelling, o sea, marketing puro y duro. El marketing yo creo que en cierta forma nos define un poco a los que trabajamos en ello. Y es que sí, utilizamos muchísimos anglicismos. Esto tiene que ver con diferentes razones. La primera razón es que el inglés es un idioma dúctil y es un idioma que permite hacer neologismos y palabras y conceptos que se definen a sí mismos. Y además, bueno, y por esto el inglés, entre otras cosas, tiene como el doble de palabras que tiene el español. Si me oyera mi abuelo defendiendo al inglés en el centro de Madrid, me mata. Pero bueno, esperemos que no llegue a ver esta charla. Pero la otra razón por la que utilizamos muchos anglicismos es porque queda súper guay. Entonces tú llegas a una reunión, sueltas tres palabras de estos raros, desarmas al interlocutor que debe asentir, decir, sí, te entendí perfectamente porque muchísimo mejor antes eso que decir, oye, explícame eso que acabas de decir. Entonces, en un mundo en el que está lleno y plagado de estas palabras como analytics, cloud, downsizing, hits, gamification, reach, etc., surge una nueva palabra, el engagement. El engagement hoy en día es como ese santo grial de ese nuevo, entre signos de interrogación, marketing, que depende mucho de la participación, depende mucho de las nuevas plataformas sociales y depende mucho de los contenidos. Y ojo, porque mientras estamos aquí tratando de definir y ver cómo funciona esto del engagement, seguramente allá afuera hay alguien que se está forrando a costa de repetir esta palabra sin parar en reuniones o en charlas, etc. A mí me ha tocado que nos hayan llegado a vender engagement, tal cual una plataforma que producía engagement, así como si fueran churros, y cuando le pregunté a la persona que estaba vendiendo esto cómo era la fórmula, evidentemente no me lo supo explicar. La pregunta es, ¿por qué adquiere valor este concepto? Lo que pasa es que ahora en las plataformas en las que nos comunicamos son impermeables a esta interrupción de la que hablaba Seth Godin. Entonces, al tener estas plataformas que no nos permiten o que no le permiten a las marcas interrumpir lo que estamos viendo para comunicarnos lo que nos quieren comunicar, tienen que encontrar nuevas fórmulas. Lo paradójico y lo bonito del asunto es que entre más modernas son las plataformas, más antiguas pueden ser las soluciones. Y es de un poco de lo que vamos a hablar ahora. Según el diccionario de la Universidad de Oxford, engagement significa literalmente el acto de comprometerse en matrimonio con alguien. Se supone que esto es una de las decisiones más importantes y más complicadas que podemos tomar en nuestra vida. Ahora imagínense comprometerse en matrimonio con una marca. No sé si complicado o tal vez imposible. Aunque se dan casos y se dan excepciones como el caso de los maqueros o el caso de los atléticos. Pero vamos a una definición un poquito menos rígida. El diccionario Webster dice que el engagement es el acto de vincularse o implicarse emocionalmente con algo. A finales del año pasado se realizó un estudio en el cual se le preguntó a la gente, en Estados Unidos por supuesto, cuál era la marca que más amaban. Y la ganadora resultó ser Disney. Y resulta lógico, en cierta forma, el por qué Disney ha logrado posicionarse de esa forma y lograr este vínculo con la gente. Resulta que llevan décadas tomando historias, recogiendo historias, muchas de ellas de tradición antiquísima, y trasladándolas a un lenguaje y a una plataforma que es el cine. Mi ejemplo favorito es El libro de la selva, que es una película que está basada en un libro de Rudyard Kipling, que él a su vez hizo una recopilación de leyendas y de historias tradicionales de la India, de cuentos protagonizados por animales, que vivían y que se transmitían de boca a boca. Él las condensó en un libro a finales del siglo XIX, y luego Disney retomó esa historia y la plasmó en una película. Es decir, historias tradicionales, las historias más antiguas, traídas a plataformas actuales, dependiendo de su momento. Pero volvemos a toparnos con nuestro personaje, Walter White. Aquí vemos a Walter White entablando una conversación con un desconocido en un bar, cosa que hace con la misma facilidad con la que se ensarsa en una pelea con su cuñado. Enzarzarse en una pelea, entablar una conversación, también son acepciones del término engagement. Entonces, si hacemos una recopilación, tenemos compromiso matrimonial, tenemos vínculo o implicación emocional, y tenemos una conversación entablada o una pelea enzarzada. ¿Qué tienen en común estas cinco cosas? que requieren de dos actores, de dos personas, de dos entes, que de forma proactiva y de forma consciente participan en un acto con el otro. Y ya no digamos de forma constante. Eso quiere decir que si queremos engagement y hay una de las partes que no quiere participar, no se puede. Ya que tenemos más o menos las definiciones de diccionario de qué es lo que es el engagement, vamos a hablar de cómo podemos conseguirlo. Y aquí tenemos, me gusta hablar de tres caminos muy, muy generales. El primero es el humor. Pensemos en, naturalmente, cuando conocemos a alguien, la forma más sencilla de generar empatía con alguien es sacándole una sonrisa. El caso del señor del Gangnam Style, me parece tremendo, no porque haya sido un coreano que le haya enseñado a bailar a medio mundo un pasito muy difícil, sino por cosas muy sorprendentes como una cosa que me pasó una vez estando en un bar que estaba prácticamente vacío y estaba la televisión encendida y había una señora que estaba del otro lado de la barra, una señora muy señora, madrileña muy elegante, y en el momento que pusieron el videoclip de Gangnam Style, se paró enfrente de la televisión y se puso a bailar como este señor. Cosa increíble. Otra vía o otro ingrediente que se puede utilizar para conseguir el engagement es la emoción. Pensemos en esas notas de un himno épico que acompañan a una historia de superación. Pensemos en ese portero que se sube a rematar en el último partido de una final y mete gol. Pensemos qué es lo que se necesita para que todo el mundo, todo el mundo, literalmente, se conecte a Internet para ver a un hombre saltar a la estratosfera. Otro ingrediente es el conocimiento. Esa típica frase de no te vayas a dormir nunca sin haber conocido algo nuevo. Y la utilidad que tiene esto. Michelin lleva 114 años siendo útil a los viajeros de todo tipo, ya sean los viajeros que quieren llegar más rápido de un lugar a otro o a los que no les importa desviarse del camino con tal de comer en un sitio que probablemente sea el mejor sitio de la zona. Entonces, tenemos esos tres ingredientes que, como ven, son ingredientes muy tradicionales pero que funcionan muy bien en estas nuevas plataformas. Y si a estos tres ingredientes los sazonamos con un topping extra que es la constancia, seguramente funciona muchísimo mejor. Hay una historia que a mí me gusta mucho. Yo soy mexicano, como se habrán dado cuenta. Me gusta mucho comer y me gusta mucho cocinar. Y si hablamos de vínculos emocionales, les tengo que decir que seguramente los mexicanos el mayor vínculo emocional que tengamos con nuestro propio país, con nuestra patria, más allá de, obviamente, los vínculos afectivos familiares o de amigos, sea la gastronomía. Entonces, un día me dio por ahí y dije, se me antojaron unos frijoles refritos. Que los frijoles refritos son como el plato más absolutamente básico de la gastronomía mexicana y dije, me voy a hacer unos frijoles. Pero no sabía cómo hacerlos. Entonces, evidentemente, lo busqué en Google. Y la búsqueda de Google me arrojó estos resultados que me dirigían a el siguiente vídeo. Les voy a enseñar cómo hacer los frijoles más ricos que yo he probado. Bueno, aquí están los frijoles que tienen un poco como unos dos dedos de agua. Los vamos a moler bien molidos y vamos a necesitar también cebolla picada, bien picada y unos chiles de árbol. No lo tengo completo porque podemos entender más o menos un poquito de qué va la receta. Lo que quería mostrar un poco, sobre todo, la calidad de la producción que como ven es bastante limitadilla. Pero en cualquier caso, la historia de cómo o la receta de cómo preparar estos frijoles está perfectamente contada. Esto era más o menos por allá de 2008-2009 y este vídeo en aquel entonces tenía solamente unas 90.000 reproducciones. Hoy tiene casi el triple. Y lo interesante aquí es la historia del canal en donde está. El canal se llama La receta de la abuelita y está producido por una mexicana que se llama Jessica Pérez que vive en Estados Unidos. Y es una historia de constancia, más allá de todos los demás ingredientes que tiene. tiene a estas alturas ya Jessica tiene una aplicación móvil en donde sus más de 300 videorecetas se pueden acceder en el móvil. Las mejores están publicadas en un libro que pueden comprar en Amazon. Y es un trabajo de constancia porque en estos casi seis años Jessica ha publicado una receta más o menos cada cuatro días. Los resultados los envidiaría cualquier departamento de marketing porque tiene más de 56 millones de visualizaciones y 190 mil suscriptores. 190 mil personas que no tienen la menor de las dudas de que los platos que prepara Jessica son riquísimos, sabrosos, alimenticios y eso que nunca han probado ninguno de ellos. Ella es Jessica Jessica Pérez que tiene en común con don Walter White que también era un gran cocinero. Walter White lo pasó mal en muchas ocasiones porque la serie de Breaking Bad estuvo varias veces a punto de cancelarse porque al inicio tenía unas audiencias muy bajas y sin embargo sobrevivió gracias a ese compromiso que tenía su audiencia porque tú le das a una audiencia bien comprometida un contenido y ¿qué surge? Remixes por todos lados, surgen blogs con discusiones, wikis, comentarios, parodias, memes, cualquier tipo de versiones y eso logró que Breaking Bad se difundiera y se propagara y se convirtiera en un fenómeno global porque era bueno. En la recta final de la serie Walter tiene una discusión con su mujer Skylar que le dice Walter, no digas que has hecho esto todo por ayudar a tu familia y él le dice no, lo he hecho por mí porque soy realmente bueno. en este momento es cuando Walter entiende que tiene que comprometerse con sus propias potencialidades es decir, dedicarse a hacer lo que es realmente bueno y a partir de este compromiso llegar al final. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos